Rapación Te lo juro Que aún te siento dentro de mi corazón Ya no aguanto este dolor Te lo juro Que aún te siento dentro de mi corazón No aguanto más Me mata este dolor Me mata este dolor Si yo no tengo tu amor, mami te pido perdón Pero no será culpable de nuestra relación Yo sé que todo falló Por eso pido perdón La pena amarga que ha dejado todo mi corazón Y si no puedo darte mami todo loco Y te quisiera por la noche acompañarte Verte de una minera Poco a poco acariciarte Perderme en esta condena Viviendo como un niño No hará toda la vida entera Ya no puedo más Mi corazón no resiste Si tú no estás No estás Y te lo juro No aguanto más Darte mi corazón Darte todo mi amor Todo lo que quieras pa' mi corazón Te lo traigo yo Mi corazón me ora en pena Libérame de esta condena Te lo juro Te lo juro Que aún te siento dentro de mi corazón Corazón Ya no aguanto este dolor Te lo juro Te lo juro Que aún te siento dentro de mi corazón No aguanto más Me mata este dolor Me mata este dolor No, no, no Ey yo Llegó el dúo de la lenta Donda Rapación Yo he hecho 2007 Lo que se viene Dúo de la lenta Cominzo Dúo de la lenta Cominzo 2007 La guerra Rapación